Tengo un problema que está una cosa de locos, mira, tengo 50 dólares y mi amigo me pide prestado 20 dólares porque le gusta ir a tomar unas chelas, como le presto los 20 me quedarían 30, de esos 30 dólares nuevamente le presto porque quería ir donde su novia, le presto 15 dólares, entonces me quedarían 15, de esos 15 dólares nuevamente le presto para su hamburguesa que es 9 dólares, me quedarían 6 dólares, de esos 6 dólares nuevamente me pide prestado 6 dólares para que se tranquila, y tú fume unos cigarros y de eso me querían 0, sumando todo lo que le he prestado daría 50 y sumando todo lo que es el saldo 30 más 15, 45, 45 más 6, sale 51, mi pregunta es donde miércoles está ese dólar, alguien me puede ayudar, comenta.